Yo la conocí en la cumbiamba Me entregó su vida y sus amores Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó como se amaba Cumbia, cumbiambera, baila sabrosito La cumbiamba de mi tierra Cumbia, cumbiambera, baila sabrosito Esta cumbia que me quema Yo la conocí bailando cumbia Era tan hermosa cual la noche Y entre besos y besos con derroche Juramos sellar este romance Cumbia, cumbiambera, baila sabrosito La cumbiamba de mi tierra Cumbia, cumbiambera, baila sabrosito 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 Cumbia, cumbia, baila sabrosito Cumbia, cumbia, baila sabrosito Gracias por ver el video.